Muy buenas a todos familia, ¿qué tal estamos? Espero que todos estéis... Genial, yo también estoy genial y el vídeo de hoy va a ser un vídeo reaccionando a lo nuevo de Supreme Fall Winter 2019 Antes de empezar ya es rutina deciros que muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios, vuestros likes y todo vuestro apoyo en general Sois los putos... ¡Vamos! Y ahora sí que sí os voy a decir cuáles son las cosas que más me han gustado de esta nueva temporada de otoño-invierno de Supreme Empezaremos por sudaderas, veremos pantalones, accesorios que me he dado cuenta que este año han hecho menos pero de mejor calidad en mi opinión Y en definitiva todo lo que yo compraría Voy a empezar por las chaquetas y deciros que hay muchas que me gustan pero voy a elegir las que más, ¿vale? Las más top para mí Empiezo con la Gore-Tex Contrast Stitch Anorak Sale en diferentes colores, digamos que mi favorito sería el negro que tiene el cosido que resalta Pero el color así gris, gris plata, está muy muy chulo El marrón también es una buena pieza, no diría que no la pillaría, también la pillaría Pero bueno, si puedo coger la negra me iría directamente a por la negra Ya tengo prendas de este estilo, son muy duraderas y se ponen bastante en la temporada de otoño-invierno Así que bueno, un clásico de Supreme La siguiente chaqueta me parece bastante brutal, sé que a mucha gente no le va a molar Pero a mí realmente me gusta, en dos de los colores Es la Checkerboard Puffy Jacket La Puffy Jacket con todos los cuadrados Deciros que en marrón está muy 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 guapa Deciros que en negro y rojo está también bastante guapa La que me costaría más comprar sería la de color navy blue con verde Esa me costaría más, pero las otras dos me parecen una auténtica pasada A mí me gustaría pillármela, no sé si la pillaré Tengo que estar un poco selectivo porque no se puede comprar todo Pero bueno, puede ser una buena opción para mí por mis gustos Y un buen abrigo para este invierno, diferente también, ¿vale? Ahora voy a meter una pieza que seguramente se revenda bien Pero que a mí no me gusta, ¿vale? Esta va a ser de las pocas cosas de las que hable que no me gusta Es la Track Jacket, esta con los colores de Gucci Que pone el Supreme gigante por esta parte de aquí A mí personalmente no me gusta Sé que es una chaqueta del estilo Supreme Pero esos Supreme gigantes a mí no me van, ¿vale? Son, en mi opinión, muy muy high beast La negra, pues me gusta Pero es que, otra vez os lo digo Ese Supreme gigante aquí no me va Hay otra chaqueta que me gusta muchísimo Pero que no compraré porque me parece mucho capricho Es una chaqueta que no iba a usar muchísimo Me la iba a poner una vez de vez en cuando Pero que es única, especial, seguramente muy exclusiva Es la Ganesh Full Jacket Que es una chaqueta de pelo Que se ve espectacular Pero que es mucho capricho, ¿vale? No es una chaqueta que vaya a usar a diario Ni me vaya a poner mucho Así que, bueno, me gusta mucho Pero no creo que la compre Una chaqueta que sí que es de mi estilo Y me pondría bastante Es el Heavy Nylon Anorak Sale en cuatro colores Por supuesto que me gusta el negro, el rojo Y el blanco El azul es que es un color que me cuesta bastante A mí La temporada pasada, de hecho, me lancé a comprar El bolsito azul de Supreme Por cambiar Porque es que no tengo prácticamente nada azul Miento Sí que tengo una chaqueta de las Panteras También de color azul Pero aparte de eso No tengo nada más Pues bueno Se salvan todos Pero favoritos negro y rojo Después blanco Después azul En mi opinión Este tipo de chaquetas Me las pongo muchísimo Vienen muy bien Días de lluvia En otoño e invierno Es lo que más me pongo Estos pullovers así de cremallera Que son cortavientos Son una pasada Me encanta Buena opción Clásico de Supreme Por supuesto que hay muchísimas más chaquetas Que me pondría y me gustan Pero bueno Os he dicho las que más Me llaman la atención De momento Y ahora pasamos a tops Sweaters Que aquí hay alguna cosa bastante guapa también Aunque nada que destaque muchísimo Deciros que por ejemplo De aquí Me gusta también la de Ganesh Que es una thermal De manga larga Pero lo mismo No me la voy a poner mucho Así que seguramente pasando Me gusta Pero eso A veces te gusta una cosa mucho Pero sabes que no te la vas a poner Después tenemos un polo de terciopelo ¿Vale? El stripe velor que a mí me flipa Los colores están muy chulos El verde este de bosque Tenemos el granate El negro Las líneas azules La línea así como color oro Está muy guapo Con el bordado de Supreme Deciros que estos polos Se suelen pillar bastante fácil No es una pieza Con un hype extremado Así que bueno Si os mola Yo os recomiendo El día de lanzamiento Ir rapidito a por él Porque será fácil de pillar Pero también gustan bastante A un público un poco más adulto Así que bueno Es deciros que Este polo Sinceramente El de color granate Verde-negro Está muy guapo Los otros dos Están chulos Pero yo prefiero el negro Sinceramente Hay una pieza Que me gusta muchísimo Pero que igual me pasa Como color de ganés Que no me la voy a poner mucho Y es un poco capricho Aunque esta igual La veo un poco más ponible Me llama mucho la atención ¿Vale? Es este floral Velour Baseball Jersey Este jersey De béisbol Con las flores Y el Supreme Aquí delante Si tiene un Supreme Grande Un Arc logo De Supreme Pero bueno Tengo más piezas Que tienen el Arc logo No me parece tan hypist Este logo de Supreme Comparado con Las letras típicas Del box logo Si que igual Lo hubiese preferido Un poco más pequeño O en pequeño aquí Simplemente El Arc logo Pero bueno El jersey Se ve muy guapo Me gustan los colores De las flores Es negro Una pasada Va a salir Una camiseta De manga larga De Supreme Que se llama Marrakech El es top En diferentes colores Con bordados aquí Que me parece muy 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 fina Salen diferentes colores Mis favoritos serían Negro El verde oliva Y el rojo Los otros no están mal Pero esos son mis favoritos Esta camiseta está bastante chula Y seguro que se pilla sin problema Por supuesto que hay más tops Que me gustan Pero voy a pasar ya directamente A los sweatshirts Hoodies Deciros que salen Por supuesto Que unos box logos Que son los bandana Que van a tener un hype Tremendo Van a estar complicados De adquirir Salen diferentes colores Os voy a decir Cuáles son mis favoritos Mi color favorito Sería negro Por supuesto Sin ninguna duda El marrón Porque va a ir perfecto Con mis Travis Scott Jordan 1 Una pasada Mucha gente va a ir a por el marrón Por eso va a coger mucho hype Hacerme caso El rojo Clasicazo Gris Clasicazo Y después Pues sí Está muy bien El azulito Y el rosita Pero yo prefiero Negro Marrón Rojo Esas son mis preferencias El gris También está Muy bien Pero el marrón Es brutal En mi opinión Va muy bien Con las Travis Y mucha gente Va a ir a por él Siguiente hoodie Que me gusta Es el del cop car El del coche de policía Que está así Como que salen llamas En movimiento Con el pequeño Supreme debajo También sale en marrón Otra buena opción Para combinar Con las Travis Pero sin duda También me gustaría Me gusta De hecho En este voy a ser Un poco más atrevido Y me gusta El de color verde Ese verde fuerte Pero claro Que me gusta El negro Me va a gustar El marrón Para combinar Con las Travis Y me gusta El burgundy Y el gris Siempre el navy blue Se queda de los últimos Porque no soy muy De navy blue Sale un hoodie Con el Supreme En grande Que me gusta Realmente No me suelen gustar Mucho los Supreme Gigantes Pero este está guapo Tiene un ARC logo Y se llama Paneled ARC Salen diferentes colores Y todos son muy bonitos Quizá el que más me guste Sea el negro Con franjas Azules El color crema Con franjas rojas Y el verde El azul Habrá que verlo bien Pero creo que es el que menos me gusta Aunque todos están guapos Me pillaría cualquiera Un hoodie De estos que te partes el culo De lo simple Que es el diseño Pero que mola Y encima salen unos colores Muy guapos Es el del cono Vale El del cono Típico cono de obra De carretera Que pones suprime en medio Pues está chulo Y salen unos colores Bastante guapos Me gusta Me llama la atención El morado El track pant Pues salen los mismos colores Que la parte de arriba El de Gucci Seguramente tenga mucho hype El de los colores de Gucci Y ya sabemos como va esto Siguiente otro pantalón Que me mola Pues sería el que va en conjunto Con el anorak Que os he dicho antes Tiene el suprime así En vertical Y bueno Pues es un pantalón Que igual El de color negro O el blanco Te lo puedes poner Con otra cosa Que no sea el anorak O sea La parte de arriba Que le corresponde Por lo demás Pues un pantalón más Que no creo que compre Pero que bueno Está bien digamos Después deciros Que sale como siempre Denim O sea Pantalones vaqueros Que los podéis ver en su web Porque no tienen mucha cosa Y yo creo que esos son Los que más me pondría Siguiente Pasamos a los shorts Shorts Salen solo 4 Y es normal Porque es temporada De otoño e invierno Así que bueno El que más me gusta Pues ya sabéis cuál es Es el de terciopelo De flores Que tiene el pequeño Arc logo ahí No creo que compre shorts Ahora la temporada De otoño e invierno Pero el de ganesh También está Bastante chulo Aunque iría antes A por el floral Pero vamos Que en otoño e invierno No creo que compre ningún short Siguiente Camisetas Este año Las camisetas Están bastante chulas Seguramente salgan más camisetas A lo largo de la temporada Sorpresas Colaboraciones Pero aquí tenemos unas cuantas Deciros que la de Mary Jane Pues sinceramente Está chula Pero no me representa muchísimo Tampoco Deciros que la del banner Pues es una foto Del típico banner de Supreme No está mal La verdad Pero donde se pone caliente La cosa La que me gusta Es la del levitation Me parece un gráfico Bastante chulo Que a mucha gente Va a parecer feo Pero a mi Para mi colección Me mola Las camisetas Saldrán en muchos colores Diferentes Y esta del levitation Es que asimismamente Hablar mucho Borras Os dejo que vosotros Vayáis a ver Las gorras Los gorros Y todos esos accesorios Para cabeza Porque no voy a hablar Hay muchísimos Ir a la web Y podéis ver Todo lo que va a salir De bolsos Ya es otra cosita Ya sabéis que yo siempre Compro los bolsos De Supreme En todas las temporadas Y este año Me encanta el que sale Sale en camuflaje Así como camuflaje De hojas Camuflaje de bosque Sale en un color fucsia Sale en azul Y en negro Ya sabéis Que yo tiraré De primeras Intentaré coger negro O camuflaje Aunque yo ya os lo digo Que creo que el camuflaje Es el que más rápido Se va a vender En mi opinión Pero cualquiera de ellos Me viene bien Seguramente compré uno Ya veremos cual compro Pero uno compraré seguramente Con las mochilas Prácticamente lo mismo Aunque Mochila rosa No creo que me pillaría Bolsito igual sí Pero una mochila grande rosa No es mi estilo Pero La azulita no está mal La negra está guapa La de camuflaje Está súper guapa Así que bueno Mochilas buenas Hechas por cordura Que oye Es buena calidad Me alegro de que sean de cordura Sinceramente Y los bolsitos también Por lo demás Salen riñoneras Bolsos de piel ETC Que podéis ver todo en su web Ahora accesorios ¿Vale? Vamos a ver los accesorios Porque este año Han hecho menos accesorios Pero para mí Mejores En mi opinión Voy a ver unos pocos ¿Vale? Tenemos Palas de ping pong ¿Vale? De table tennis Que bueno Es un accesorio bastante chulo Pero que yo no compraré Seguramente no compraré Después tenemos un reloj Un digital watch Que está bastante chulo La verdad Después una cosa que No creo que compre ¿Sabes? Parece una tontería Aunque sé que los coleccionistas Van a ir a por ello Es la muñeca voodoo ¿Vale? La muñeca voodoo Que bueno Otra locura De Supreme De estas suyas Con un box logo En el pecho No sé El teléfono móvil Este Supreme Blue Barner Phone Que salen dos colores Negro y rojo Me molaría tenerlo Pero habrá que ver Qué precio para este móvil Que seguramente Sea una patatilla A ver qué precio tiene Pero vamos Este es uno de esos accesorios Que yo me pillaría Ya sabéis que yo no soy muy de accesorios Pero este igual me lo pillaría Después uno que me pillaría Pero que va a costar un pastón Es la Honda La jodida Honda Que está hecha Exclusivamente para Supreme Que es que me fliparía tenerla Pero es que tampoco sé Donde la tendría aquí en Londres La tendría que De alguna forma O comprar a España A casa de mis padres O mandarla O ir montado en ella No lo sé Pero está guapísima Pero ya os digo Que es que va a costar mucha pasta Pero me molaría Hacer unos wheelies En esta moto Sin duda Encima es una onda Tío Así que yo flipo Después algo así Más que me mole Pues este año Salen calcetines De color rojo entero Algo diferente Eh Qué más sale Salen unas copas Así unas copas De Don Perignon Que bueno No sé qué deciros Chavales Y pues yo que sé Para ver más accesorios Pues os vais a su página web Y los podéis ver Después en el apartado de skate Yo de las tablas de este año Me quedo con la del humo Me gusta bastante La del banner Pues la del banner No está mal Tiene su box logo Tendrá hype Pero a mí me gusta más La del humo Sinceramente Ahora déjame tu comentario Aquí abajo Diciéndome Qué es lo que más te ha gustado De lo nuevo de Supreme Para esta temporada 2019 Fall Winter Vale A mí sin duda Sí Lo más hype Que es el box logo Bandana Me gusta Pero he visto muchas cosas Que me gustan Igual O más Así que bueno Dime tú en los comentarios Qué es lo que más te ha gustado Dímelo Porque ya sabéis Que me leo todos Lo que más te ha gustado De esta nueva temporada De Supreme 2019 Fall Winter Si no me sigues ya Sígueme en Instagram Para estar más atento A lo que hago Cuando voy a subir vídeo Para ver mis fotos Mis outfits Y todo eso Seguir también Si queréis A mi marca de ropa Que la tenéis aquí Y nos vemos en la próxima Deja tu like Un saludo Sneaker Family Peace